Tu te alejaste de mi Cuando yo te amaba más Y te llevaste mi amor como una ladrona Juré no volverte a querer Pero el que vuelves a mí Lucho con mi corazón, no debería volver Te dije mil veces que te iba a olvidar Sabía que un día ibas a regresar Y te pararías ahí Buscando amor Buscando que te diera más De lo que ayer te supe dar Pero no me acuerdo de ti Ya te olvidé Tú eres como una ladrona de amor Me dejas heridas en el corazón Un día cualquiera regresas aquí Como si tuvieras poder sobre mí Tú eres como una ladrona de amor Me dejas heridas en el corazón Lo siento es muy tarde si quieres volver Ya tengo a mi lado Otra mujer Ahí Y seguimos gozando, gozando ¡Qué chifo allá! ¡Qué rico! Voy a comprar tus amores Pues todo lo que estoy sintiendo Siento que se está volviendo dentro de mi cuerpo una parte de mí Quiero bailar pegadito a tu piel Te puedo jurar que mis besos, mujer Pueden hacer que tu boca se vuelva muy loca Y me entregue su miel Para embriagarme mucho más de ti Yo voy a comprar tu amor Y voy a ser el dueño de tus caricias De todo ese calor Para que sepas mucho más de mí Voy a darte mi querer Ay, de una manera loca Pondré mi mano sobre tu piel Acércate un poquito para que pueda Sentir tu piel cerquita de mí Pues si mi boca te vuelve loca Tu piel me vuelve loquito a mí Cuando me rosa tu piel de diosa Cositas buenas me hace sentir Cómo me mata, cómo me quema Qué cosa buena morir así ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Cumbia, caballero! ¡Pero de la buena! Esta noche quiero verte Para darte mi cariño Porque estoy enamorado Por ti sufro como un niño Yo te doy toda mi vida Porque yo soy quien te ama Como soy un hombre pobre Tú de mí no quieres nada Como soy un hombre pobre Tú de mí no quieres nada Yo quiero besarte Amor esta noche Tuya es mi riqueza Estrellas y mar No he de ser quien te quita No he de ser quien te quiera en silencio Sin tener un segundo contigo Sin poderte decir lo que siento ¿Para qué seguir siendo tu amigo? Yo quiero besarte Yo quiero besarte Amor esta noche Tuya es mi riqueza Estrellas y mar En esta noche En esta noche En esta noche te doy mis caricias Te regalo todita mi vida Con un beso se cura mi herida Y vuelvo a soñar Para ti Llévalo No creas todo lo que te dicen Esos son rumores Con sabor Dice Hoy que todo se acabó Después que dijiste adiós Pienso solamente en ti Pues no te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya morir Hoy lejano me has dejado Vuelve pronto junto a mí Hoy te digo una vez más Que no dudes más de mí Son rumores nada más Los que cuentan por aquí Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Ahí va Llévalo despacito ¡Qué rico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Epa, ya! Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores La Día de escuchar los rumores La Día de escuchar los rumores Gracias por ver el video.